Hay muchísimas noticias referentes a todo lo que pasa en Venezuela El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, se extendió la designación de Venezuela al estatus de protección temporal por 18 meses, el TPS Entonces, si están dándole 18 meses más a los venezolanos para que estén con un estatus legal en Estados Unidos ¿Cómo esto se puede armar cuando el gobierno de Biden está acercándose a Venezuela y le dan TPS a los venezolanos? Entonces, están legitimando al gobierno de Maduro después de haber aceptado que Guaidó era el gobierno interino Entonces, si yo estoy dándote un TPS, pero estoy ayudándote levantando sanciones Y Maduro no hace nada, sino simplemente que hace alianzas con Rusia y con otros países enfrentados a Estados Unidos No hay balanza Casi que no hay balanza y casi que es el espejo de lo que estábamos hablando hace rato El derroche mientras Venezuela sigue sufrando proceso de destrucción, el espectáculo y eso Y esto, te levanto sanciones, pero tengo que seguir admitiendo que tu país, los ciudadanos de tu país no pueden vivir en tu país Y tienen que emigrar y entonces por eso les concedo este asunto del TPS Hace semana y pico hablamos de que iba a ser aprobado y que el discurso iba a ser ese ¿Por qué? Porque no hay otra manera de hacer ningún discurso contrario a una realidad tangible Una realidad impresionante como la que se vive en este desangrar humano El asunto es que la administración Biden, como también habíamos dicho, iba a hacer todo este proceso de levantar sanciones Y esta semana el exsecretario o subsecretario de finanzas, no recuerdo el cargo Este expresa su preocupación porque teme que la administración Biden ceda y envíe a Ale Saab a Venezuela Hasta allá está sucediendo este tipo de situaciones, ¿no? Es increíble lo que se está viviendo en todo lo que tiene que ver con la administración Biden Y en lo particular con Venezuela Cosas que las especulaciones previas a la elección de Biden Sabíamos y explicábamos que la administración Biden iba a ser muy consentidora de todas las necesidades del chavismo Pero hasta el envío de esa suena ya algo que sobrepasa los límites de la especulación más absurda Que uno podía haber hecho en aquel momento, ¿no? Todos sabíamos que la administración Biden iba a beneficiar al chavismo Por lo tanto, al beneficiar al chavismo Todos sabíamos que la administración Biden iba a ser nociva para los Estados Unidos en general Pero hay cosas que de verdad asumen Claro, era Billings Lía Que él dijo que tomó años construir el paquete de sanciones y la acusación Y asegurar el arresto y la extradición de Saab Que fue uno de los principales testaferros de Maduro Lo que es peor, hizo su dinero lucrando con la hambruna del pueblo venezolano Saqueando el programa CLAP Bajo ninguna circunstancia se debe liberar a este criminal Claro, pero lo dice un republicano Y obviamente en este momento no creo que tenga valor su palabra Ahí está, esa es la gracia de lo que se está viviendo Es una cosa impresionante porque se va contra cualquier principio lógico Lo que se está viviendo es una situación realmente espantosa Y lo peor es que es eso O sea, de Dios se explicó Por eso es que yo reafirmo Y lo he sostenido, lo refirmo nuevamente Mi desprecio en todo venezolano que apostó, hizo algo Votó, estimuló el voto por la administración demócrata actual Sabíamos que todo esto era dañino hacia Venezuela El hecho de que los venezolanos que están en los Estados Unidos Estén viviendo este beneficio del TPS Es porque el país sigue en ruinas No buscamos la solución del país Estamos la solución de los que ya huyeron Y por suerte llegaron a los venezolanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!